¿Qué tal amigos? Aquí les traigo el cuarto pack de tuning, ya saben se lo descargan del link que se los dejaré en la descripción. Le dan click derecho y después en extraer aquí. Les dejará esta carpeta. Y se preguntarán por qué le hago así. Pues le hago así para que primero vean las fotos y si les gustan se las descargan y pues les pongo musiquita para que no se aburran XD. No voy a reprochar que ya no estás, quiero gritar que no voy a llorar. De nada servirá, ya nunca volverá. Pues hoy voy a escapar y no me importará el lugar, sea aquí, sea allá. El tiempo como esta pasión, solo quedan cenizas del dolor. Te habla ya mi corazón, quiere quererte darle una opción. Hoy no voy a reprochar que ya no estás, quiero gritar. Que no voy a llorar. Que no voy a llorar, de nada servirá, ya nunca volverá. Pues hoy voy a escapar y no me importará el lugar, sea aquí, sea allá. Pues no voy a llorar, ya no me importará lo que puedas pensar. Y no me siento mal porque acabó, al contrario, soy feliz porque no sucedió. Bueno amigos, adiós y suscríbanse.